Vamos amigos, cortá, cortá la distancia Eso No te dejes patear No te dejes patear, Juan Eso Ahí, Juan, ahí, Juan, dale Bien, bien Bien, Juan, bien Eso 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 Dale, amigo, ahí, eso Eso Bien, amigo, bien Ahí, Juan Ahí, Juan, eso Ahí, eso Dale, Juan, dale Seguí, amigo, seguí, amigo, dale Eso, Juan Eso Vamos, Juan Eso 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 Dale, Agustín Dale, Agustín Dale, Agustín Dale Juan No tiene aire Juan Eso Dale Juan Dale Juan Bien Juan Bien Juan Bien Juan Si Eso Así dale Eso Bien Juan Bien Juan A corta amigo Eso Ahí Bien Juan Bien Muy bien Juan Buscá el hígado Juan Dale Juan 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 Hígado y levantá Hígado y levantá Vamos amigo No te quedes Dale Está cansado, está cansado Están los dos muy cansados Tiene que aguantar Está bien cerrado igual, está bien cerrado Dale Juan, no te quedes Juan, dale Dale Juan Dale Juan Dale Juan Vamos Juan, dale Eso, dale Juan Eso, ahí, ahí Bien, ahí, eso Dale Juan, eso Dale, eso Vamos Juan Bien, bien Bien, bien